Bueno amigos, señoras y señores, vamos a continuar bailando aquí esta gran noche, en este gran masivo del reconocimiento. Enseguida, una vez más, Grupo Enamorado nos interpreta La Coquetona. Bien enamorado. Y esta, para todas las coquetonas que van llegando al baile, a este evento, hoy en vivo. Y suena con enamorado. Haga una bella porque ya viene llegando, con la chaviza siempre vive coqueteando, mueve sus caderas con mucha facilidad, y que re bonito se mira bailando. Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, cuidado, que viene muy mona. Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, cuidado, que viene muy mona. Solo me conformo que tu bailes conmigo, anda presumida, dame una oportunidad. Andale Coqueta, Coquetona, coquetita, ven tu chiquitita, vamos a bailar. Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, cuidado, que viene muy mona. Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, cuidado, que viene muy mona. Y sigue Ismael González, con ese ritmazo que trae mi compadre. Desde Pueblo Viejo, compadre, allá en la California, saludos sociales. Por sabor, rico. Y que bien vaya la gente en este super masivo del reconocimiento enamorado. ¡Órale! Aquí nada más compadre, aquí nada más en el planal, en la California, en la California, en los perros de la feria. Pásenla bien, pásenla bien. Pásenla bien. Mira, mira cómo baila, Jacinto. Pásenla bien. Y la chica de naranjo, que quede, la baila, compadre. Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, cuidado, que viene muy mona. Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, cuidado, que viene muy mona. Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, que viene muy mona. Cuidado, cuidado, con La Coquetona, cuidado, que viene muy mona. Cuidado, cuidado con La Coquetona, cuidado, cuidado, que viene muy mona. Cuidado, cuidado, con La Coquetona, cuidado, cuidado. ¡Ándale! Ahí quedó este tema, mira nada más. José Martín, qué barbaridad, hombre. Qué gente por aquí disfrutando de este gran masivo por aquí en donde están reunidos. En esta noche, aquí en los terrenos de la Feria Tampico, pues los gigantes de los teclados, Ulises del Calamán Electrónico, Nelson Cancela desde Poza Rica, y el pequeño ídolo del momento, Marquitos el Junior, José Martín, cómo estamos de aquel ladito. Muy bien, bonito ambiente que se vive por este lado. La gente está prendidísima esta noche y quiere seguir bailando con más temas interpretados por este grupo. El grupo que le canta el amor enamorado. Sigue el ambiente, Marcos Bautista. Claro, por ahí vamos a presentar, bueno, pues, una de las grabaciones, una grabación, una interpretación que traen por aquí los muchachos del grupo enamorado. Balada al estilo cumbia, al estilo de ellos.